¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Lonchi y les doy la bienvenida de vuelta a un nuevo capítulo de nuestra serie de Binding of Isaac Repentance Temporada 2 muchachos, hemos regresado ya con todas, ¿vale? Todos sabrán que el tío Lonchi se fue y se fue por mucho tiempo porque tuvo un viaje Uy, esperense, esto porque me siento que me revienta los oídos, tío. A ver, un momentico. Ahora, no sé, últimamente siento que la música está muy fuerte Pero bueno, como les iba diciendo, ¿ustedes recuerdan que el tío Lonchi se fue de viaje? Bueno, aún estoy preparando el vlog de dicha viaje, pero bueno, casi no la cuento ¿Por qué? Te preguntarán, se preguntarán muchachos. Bueno, la semana antes pasada, el miércoles, tuve que viajar, ¿no? Viajé para el evento, el sofá, salón de ocio y fantasía, un evento maravilloso para anime, gamers y demás Fue muy maravilloso, pero el lugar en el que se tenía que hacer era en la capital del país Yo vivo en el norte del país, eso quiere decir que fue un viaje, porque fui por vía terrestre De 16 horas, pero bueno, vamos a comentarles esto mientras estoy jugando porque la historia es bastante interesante, ¿no? Por lo que veo, lo último que hicimos fueron todos los desbloqueos como tal de lo que sería el buen Taint de Kai Vamos a intentar ir a por lo que sería la Taint de Magi que le hizo falta delirium Y pues, mientras tanto les voy comentando, ¿no? Bueno, como les iba diciendo... Ah, no, pero antes de empezar, como siempre, les deseo a todos un maravilloso, excelente día, tarde o noche Si quieren alimentito, buen provechito, si tienen un mal día, espero sacarles una sonrisita, ¿vale? Ustedes no merecen estar tristes, sin importar qué Ah, bueno, presentaciones hechas, ahora sí les cuento la historia Eh, bueno, como les estaba diciendo Eh, bueno, es la capital del país, ¿no? Primero que nada Fue un viaje larguísimo, ¿no? O sea, 16 horas de viaje, apenas salí del trabajo aquel día a las 4 de la tarde Eso fue horroroso Cuanto menos horroroso y espantoso, ¿no? Lo siguiente Llegué el día siguiente a las 10 de la mañana O sea, viajé a las 4 de la tarde y llegué el jueves a las 10 de la mañana Pero con toda la energía del mundo para poder participar de lleno en el evento, ¿no? Bueno, después de haber hecho eso Eh, fue un día bastante, bastante tedioso, ¿no? Porque tenía que cargar con todas mis cosas ¿Y por qué lonchas? se preguntarán Bueno, porque no pude hacer check-in en el hotel Me tocó ir de inmediato al evento para poder participar desde el primer día En todas las maravillosas cosas que yo quería participar, ¿no? Que eran bastantitas, además Pero bueno Hasta ahí no había problema, ¿verdad? Todo genial, todo cool, lonchas Estabas cumpliendo las cosas que querías hacer Porque hay tirones Y bien Pero la capital del país es un clima completamente radical al mío ¿Por qué? Porque yo vivo en un clima caliente Temperaturas habituales de 36 a 40 grados centígrados Para pasar a una temperatura húmeda Porque es un clima húmedo De hasta a veces unos... No lo sé, tío Imagínate tú Un grado centígrado, ¿no? O sea, la diferencia estaba cabrona Y más si eres una persona que está acostumbrada Si estás acostumbrada a tu clima calientito, ¿no? Fue súper, súper complejo, la verdad Pero Yo no estaba diciendo nada Yo estaba disfrutándolo Todo estuvo bien Primer día fantástico Segundo día increíble Eso no lo tomo ni a bala Tercer día increíble también Pero Ya después del tercer día Mi cuerpo empezó a resentirse ¿Qué quiere decir eso? Bueno Empecé a sentir Ya Los labios Empezaron a quebrar El frío hace que mis labios se quiebren Y pues no pude conseguir cositas que quería O sea, no pude conseguir la protección que necesitaba Que en este caso era Manteca de cacao Manteca de cacao es una de las cosas que se suele utilizar A ver, ¿está dicho qué? A ver, necesito que salgas de ahí, ¿no? O no puedes salir Bueno, como sea Me tocó ir a por mantequita de cacao Ok, se va Me tocó ir a por mantequita de cacao Y pues no la encontré al final Y dije, bueno, ¿ya qué carajos voy a comprar la silla? Ya ahorita, después de todo, me va a tocar Básicamente Irme para la casa, ¿no? Bueno, hasta ahí bien Mis labios aún están resentidos Están quebrados Me duelen Ha sido un lío comer De hecho, tengo una marca Uy, ¿esto qué es? Que el epifrán está causando errores A ver, un momento Vamos a quitar eso Ahora Utilizo esto No me teletransportó Vaya tela Utilizo esto Corazoncito Utilizo esto Me salgo, me salgo, me salgo Con cuidado No quiero perder las explosiones ¿Por qué lo hinchas? Porque así podemos Hacer un gran daño a este hombre Sin necesidad de muchas cosas, ¿no? Y por último Me pincho una última vez Que me ha dado una mejora de corazones Que no sirven de mucho Bueno Entonces Ese día estuvo un poquito fatal Para mis labios Y más que porque Me la pasaba comiendo Cosas no muy saludables ¿No? En este caso Ramen instantáneos picantes ¿Por qué? Bueno, porque no quería Complicarme mucho la vida Genial Me fui Y al día siguiente Mi nariz empezó a sangrar El domingo Yo tenía la nariz Uy Tenía la nariz sangrante Y dice ¿Y por qué? Bueno Es por un amigo Que el doctor Que estaba justo allá conmigo Me explicó que Esa es una situación Un poco común Allá en Bogotá Bueno En la capital del país Dado que el frío Hace que ciertas cosas Se entumezcan No me acuerdo muy bien La movida De lo que me había dicho ¿Vale? Pero A fin de cuentas Era una cosa Que era normal Vale Nariz sangrante Y labios rotos Después de eso Hay que ver que yo En el evento Me la pasaba Al menos unas 15 No Desde las 9 de la mañana Desde las 9 de la mañana Hasta las 7, 8 de la noche Esos son exactamente Unas 11 horas 10 horas de pie fácilmente De pie Sin medio descanso Para sentarme Porque el lugar Estaba siempre tan lleno Que encontraba un descanso Tío Era una locura O sea Un lugar para descansar ¿Vale? Hasta ese punto Todo ok Mis piernas Bueno mis pies No mis piernas Perdón Mis pies Quedaron destrozados Tengo marcas De heridas Porque la constante Humedad que afectaba A mis pies Combinada A ver Esto me parece muy interesante ¿Por qué puedo hacer esto? Ok Eso fue rarísimo Pero ninguno me dio dinero Hizo que la piel Se arrugara tanto Que se puso demasiado frágil Y al estar tan frágil Pues se me empezaron A romper Las cositas de los pies O sea La piel se me arrancó Se volvió un desastre Fue un horror ¿No? Pero Hasta ahí Seguía bien ¿No? Seguía bien Yo seguía con toda la actitud De la vida Para seguir disfrutando Lonchi ¿En serio seguías con toda la actitud De la vida? Sí La verdad es que sí Yo seguía feliz Entonces Ya con los pies destrozados Casi Ay oye Bueno Con los pies destrozados Y demás Yo seguía Pasándomela bien ¿No? Vale Con ojo Oye Este hombre es muy resistente ¿No? Yo soy muy débil Vale Yo seguía disfrutando Y seguía muy feliz Porque además Participé en varios eventos De los cuales Fui vencedor Fui vencedor De diferentes premios Muy interesantes Acabo de perder dinero Qué asco A ver Con mucho ojo Más vida Pero bueno Llegó el día de regresarme A mi ciudad Y yo estaba también feliz Porque obviamente Extrañaba a mi pareja Extrañaba a Lonchito Extrañaba a mi tierra Extrañaba a mi calor Y pues otra vez Volví a salir en la noche Sin mucho descanso Y sin nada que detenerme Volví Me devolví el lunes A las 8 de la noche Un viaje bastante tedioso Porque el bus que me ha tocado Ha estado como que en malas condiciones Y pues tenía ciertos problemitas Me acabo de quedar sin dinero Por lo estúpido Vale Otras 5 monedas Oye Estas monedas me están dando Más problemas ahora Que beneficios Vale Y además más dinero Porque si no Pican boy Que asco Pero yo Yo seguía feliz Feliz y contento De la situación Al llegar a la casa El choque de calor Con todo lo que había sufrido antes Me tiró la cava No importó Que tanta cantidad De antigripal me comiese Estaba enfermo Pero enfermo A morirme Tío Yo pensé Que ya no la contaba Yo dije Bueno Hasta aquí llegué Fue un placer El tío Loncha Se despide Pero Fue horrible 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 Afortunadamente Uy Esto es un poco Afortunadamente Pues me recuperé El fin de semana Apenas me sentía bien Lo suficientemente bien Como para hacerlo Como para empezar a hacer cositas Así que Decidí hacer Un stream Para recortarles Que estaba vivo Pero ok Eso ha sido una aventura Bastante interesante No les he contado De lo que he hecho Ahí dentro Porque claramente No me gusta Esto es un poco Un poco cabrón Que no me tocará una llave ¿Sabes? No sabes que Voy a reiniciar Voy a reiniciar Porque me vas a dar Dos salas Haciendo una caca De salas Así no se puede ¿No? Vale Entonces Esa fue la travesía De salud De Tío Lonjas En términos de cosas Fue maravilloso Había tanta merchandising Había tantas cositas De videojuegos De anime De cultura coreana De K-pop De mil chorradas No solamente Recreativas Y comerciales Sino también educativas Habían personas Dando clases De japonés Clases de coreano Clases de chino Clases de taiwandés Gratis Habían eventos De karaoke Habían todo tipo De comidas Extranjeras Habían impuestos De gente extranjera De alemanes Habían alemanes Atendiendo Habían algunas otras personas De otras culturas También atendiendo Fue una locura Fue una locura El nivel de los cosplay Fue maravilloso El nivel de las actividades Y de las decoraciones Tampoco se quedó Para nada atrás Yo Yo me lo gocé Yo me lo gocé A más no poder Lástima Y creo que lo comenté En el stream Pero si no lo saben Mi celular es una papita Es una papita Que tiene 8 años Es un Huawei Mate 10 Lite Este es Este teléfono viejito Ya tiene de hecho La pantalla toda dañada Nunca se las he mostrado Porque me da un poco De vergüenza Pero aquí tengo Puntos negros Puntos negros Y rayones del display Pero bueno No me puedo permitir Uno nuevo ahorita ¿No? Intenté hacer lo que más pude Intenté hacer lo mejor que pude Para tomar algunas grabaciones Y espero que disfruten con lo que tenga ¿No? Obviamente Voy a intentar Hacer filtros Poner filtros Buenas ediciones Y demás Para que la calidad Sea lo último que importe Pero aún así Estoy un poco deprimido Con el tema ¿No? Yo veía a otras gentes Otros influencers Porque fueron bastantes personas Creadoras de contenido ¿No? De diversas culturas Bueno de culturas No Eso sería De diferentes núcleos Ustedes saben que mi núcleo Es The Binding of Isaac Y pues demás videojuegos Por ahora Ya luego los pandiremos Pero había gente de De FIFA Por ejemplo De Valorant Etcétera Con unos equipos De grabación Tan geniales Tenían unas camaritas Muchachos Que las tenían así En la mano E iban rotando Cuando ellos presionaban Un botón Y hacían tantas cosas Super geniales Ya me hubiese encantado A mí tener ese nivel Para hacerles streamings A ustedes ¿No? Pero Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que tenemos Y no nos vamos a quejar Porque al fin de cuentas En algún punto de la vida Vamos a llegar a ese nivel ¿Cierto? Pero bueno Con la tontería He reminicé un par de veces Porque no he encontrado Un inicio que yo diga Me gusta La verdad es que No sé ni que estoy buscando Maggi no necesita daño Bueno Tainted Maggi No necesita daño Para ganar Esto que soy bien No quiero nada Que tenga que ver Con Soya Tampoco quiero Un Burning Basement Por favor Dame algo bueno Para seguir con las buenas vibras ¿Vale? Epa Epa Eso estuvo raro Vale Una runa de hiera Vale Oye Detesto que pase eso Además de que se está colocando Peligrosamente en la entrada Porque eso es para desbloquear A Tainted Maggi De hecho Ternished Maggi Yo en uno de mis videos Bueno no Uno de mis videos Que creo que no terminé De editar nunca Si la desbloqueé Pero fue por ese mismo error De las alas pinchos ¿Eh? Y en parte me molesta En parte me molesta Porque el Epiphany No debería hacer eso Sin mi consentimiento Pero vean Está súper cerca De hacerlo cada vez Que entro aquí Vale Repetamos esto Porque también me va a dar Un corazón de alma O pues algo mejor Pero sí muchachos Ha sido increíble Gané muchos premios Compré muchas cositas Que ya les quiero mostrar Tengo un montón de mangas De mis videojuegos favoritos Bueno De uno de mis videojuegos Favoritos de la vida Que fue la razón principal Por la cual decidí Ir al sofá También compré Merchandising De otros lugares De videojuegos También compré Un par de cositas Que cuando se las muestre Seguro van a decir Lo enchistadamente Por comprar eso Cómo no te metieron preso Pero bueno La cosa es disfrutar La cosa es disfrutar Con lo que tengamos A ver Eso me puede matar Lo voy a destruir Solo por si acaso Vale Sé que tenemos Medio corazón Pero no importa Porque somos Maggi Maggi a la larga No tiene problemas Con las pérdidas de vida ¿No? Adiós Vale Perfecto Acá no hay nada interesante El señor de las moscas Son Orbital Bueno Algo es algo ¿No? A ver Esto me sirve en parte Porque puedo Generar corazoncitos Bueno No generé nada de corazones Pero lo intentamos Que es lo importante Nos llevamos este corazón entero Vamos a volver a la sala Pincho Tenemos suficiente Para conseguir una recompensa Maggi De aquellos personajes Que casi siempre va a conseguir Su recompensa En la sala sacrificial Si se pregunta Por qué el juego Me da tirones La verdad es que yo tampoco lo sé La verdad es que yo tampoco lo sé A veces se pega él solo Porque le da la gana Adiós ¿Vieron lo rápido que fue eso? Ojalá todo siempre fuera así Pero nice Hemos conseguido Creo que no tenemos Mega Stand Y ahora que lo pienso Tenemos Mega Stand ¿Cierto? Ah sí, sí tenemos Mega Stand Bueno, no pasa nada Pero sí Otra cosita que también me encantó mucho El sofá Bueno, realmente Hay varias cositas que me gustaron Y es que en la capital del país Hay muchas cosas interesantes Que yo Yo no conocía Y pues A ver si es verdad Lo disfruté bastante A ver Ahí hay Magic Fingers Me voy a llevar Magic Fingers En parte Pero a la vez no No me interesa También tuve la oportunidad De conocer a varios amigos Que nunca había conocido En mi vida O sea ¿Por qué Lonchi? Bueno, porque Eran de videojuegos De videojuegos Que solamente nos conocíamos Por videojuegos ¿No? Los típicos amigos Que tú das En alguna partida De algún juego en línea Algún MMORPG O MMORPG Nada más Bueno Ese tipo de personitas Y fueron maravillosas Me sorprendieron Fueron unas personas increíbles Vale Adiosito Me hubiese encantado Encontrarme Algún suscriptor Del de Miedo por allá Pero yo sé que No hay mucha gente Que me siga Realmente desde Colombia Y si lo hacen Dudo que vayan A ese tipo de eventos La verdad no sé ¿Quién sabe Cuando ya grabemos Otro tipo de contenido Porque estoy ahorrando Para comprarme una capturadora Muchachos Quiero empezar A traer juegos De consolita En especial Super Mario Maker Porque me parece Muy divertido Y bueno Espero que lo disfruten ¿No? Vale Uy uy Que montón de dinero Guau Con el dinero Nice ¿No? Pues por problemas monetarios No vamos a tener problemas En esta vida Venga Venga Te doy Te doy Te doy Te doy Te doy Y te doy uno más ¿Me das recompensa? Una píldora La bomba son llaves Hey Que conveniente Eso es muy conveniente Vale Si juega contigo Corazón de alma Llave Monedas Ready Ready Fly Cofre Y un trinket Volvemos a tener Volvemos a tener la vida Al máximo Me pincho Probabilidades del ángel Las probabilidades del ángel Son mejores que las de Stanley Para este personaje en particular Porque claramente No queremos perder Cuartonas rojas ¿No? Teleport Nice El hábito de monja El hábito de monja Oh my goodness Ya con esto ganamos Ya con esto hemos ganado ¿Eh? En serio Lonchi En parte En parte hemos ganado Porque ahora cada ciertos toques Voy a tener siempre Este ítem activo Muchachos Y pues genial ¿No? Bueno Y otra vez Dinero A más no poder Pero bueno El cambio radical De una partida A la otra Ha sido brutal ¿No? Maggie Con hábito de monja Y nueve El tío Se hace inmortal Y si le metemos De wafer Es imposible Que mueran Ya ¿No? Vale ¿Qué tenemos por acá? Vale Además Un poquito de curas Que me hacían falta Un bebé Que no viene mal La verdad Los bebés están ok La verdad No me molesta Lo otro también Era un familiar Que no recuerdo Ni de que hacía A ver Venga Vean Y si perdemos chance De Stanley Del ángel De lo que sea Está completamente igual En este punto Porque Ya lo hemos conseguido Es mejor tener un 100% En la siguiente sala ¿No creen? Vale Una bomba Aunque ya tenemos El small rock Así que da igual Que tironazos ¿No? Que horrible No me gusta eso Vale Me llevo el corazón De alma Gente Esos tironazos No tienen El más remoto sentido Y no sé A qué se deben La verdad Es que si supiera La razón detrás de ellos Pero Eso fue un día De la nada Empezó a ocurrir Y se quedó así Creo que La verdad Si me va a tocar Reinstalar Todo el juego ¿No? El problema con eso Es que Bueno Lo voy a hacer Después de este capítulo ¿No? Por cierto También sé que no les he respondido Sus comentarios En muchísimo tiempo Y pues No tenía manera La verdad Me disculpo de corazón Así que Probablemente Vengo y les respondo A todo ¿No? Vale No hemos ganado Ninguna sala Del Ángel Ni de Stanley Lo cual es increíble Y nos largamos Gente Tenemos bastantes lágrimas Un daño base Actualmente Estamos O sea Maggi Maggi no necesita Daño para ganar Tío Maggi lo único Que necesita Es perseverancia Y amor Vale Tú solo le das amor A Maggi Y ella es capaz De hacer destrozos Dual Razor Claro que no Telepatía para Domis Tampoco Bueno Son cosas que hay En el siguiente lugar Me van a dar un ítem De la sala de jefe Oye Que poderoso eres ¿No? Aquí vamos a tener Sala de Stanley Asegurada Oye Que tienda es más asquerosita ¿No? Pero supongo Que es lo que me quiere dar el juego Y no le diremos que no Somos bastante lentos Me gustaría conseguir Algo de mejora de velocidad Porque la verdad Estamos teniendo problemas Y por cierto No vamos A ir a por mover Estoy entrando aquí Porque siempre el iPad Nos va a dar un ítem gratuito Un ítem extra Entra en nuestro repertorio De cosas ¿No? Con fresito Con bombas Hago esto Hago esto Pero no Enloqueciste No, no enloquecido Simplemente quería entrar acá Vale La velocidad Que nos hacía falta Hago esto Vale Hacemos esto El abracito Del amor No Perdí mis chances De Stanley Bueno Que mata Vean Igualmente Somos inmortales Ya en este punto No necesitamos más nada Que destruir a los enemigos ¿No? Destruirlos Con bastante cariño Vale Hemos perdido chances De Stanley Es un poco deprimente Esperemos Que aún así Nos toquen Adiosito Ok Estuvo un poco Agresivo La verdad Adios Otro ítem Que no me sirve mucho Enemigo acá Enemigo allá Enemigo maracuyá Por cierto Un juego Que he querido comprar Pero Esto es un poco costoso Ahorita No sé si le gustaría El nuevo Dragon Ball Z Es para el Queen Zero Es para el Queen Zero Que me parece Muy molo Teniendo todas las vibras Estilo de Wokaito En Kachi Pero Bueno Nunca he grabado Un juego de pelea Así que podría ser Una experiencia interesante Para el canal ¿No? Es lo que estoy pensando A ver Eso es un poco curioso Vale ¿Vas a venir o no? Ven Te doy abracitos Tenga Manotazo La verdad Es que ya no sé Si irme Si irme a por el Alpad Nada No lo voy a hacer No vamos a irnos rápido Porque igualmente Nos toca ir a por Delirium Y si queremos ir a Delirium La mejor manera Es ir a por Hoshi ¿No? Vale Conseguimos una mejora de vida Lo cual es genial Oh my goodness Ah Hombre Este item sería muy excelente Oh Tengo lagrimas De flechas Tenemos el dinero Es poder También Es otro item Bastante interesante Pero No lo sé Como que no me llama la atención Como que preferiría No gastar mis corazones rojos ¿Verdad? Este es pequeño monstruo Ah no Bola amiga Guácala Están saliendo dos items Muy asquerosos ¿No? No me llames asqueroso Lonchi Lo siento Lo siento Están saliendo items malos Esto es El libro de los muertos No me sirve mucho Esto si me lo sigo llevando Bueno Venga Latchkey Bueno Tenemos dos llaves extras Los cuales No vienen mal supongo Adiós Ese corazón No me lo puedo llevar Lonchi ¿Estás seguro Que tú vas a estar bien Sin estadísticas? Si Si estaremos bien Yo sin estadísticas Y con una Maggie En la mochila No tengo problemas En la vida Vale Aún más dinero Tío Esos tirones De verdad Que me fastidian A más no poder Adiós Adiós A ver Esto es interesante Porque acá hay un item asegurado Esto es como una jeringuilla No importa Seguimos chazándonos Ay no Eso es malo Ay no Me quito todos mis corazones Tío Ah Ese item es asqueroso Con este personaje ¿Por qué me tocó? Ok Ahora sí estamos en problemas Porque ya de nada Me sirve tener El tema este Del hábito de monja Tío Ay no Necesito manera de conseguir Mejoras de vida Ahora no podemos No podemos acercarnos tanto Porque no tenemos Corazones rojos Que rellenar ¿Eh? ¿Cómo podemos hacer eso? Juego El juego El juego si es troll A veces ¿No? Es que me pudo haber dado Corazones rojos Y no lo hizo El deck de cartas Y esto es la caja de amigos La torre No me interesa Que asco Que asco tío Miren ya toda la vida Que hemos perdido Así porque Le soltó las narices Al juego Que asco tío El mundo Bueno como sea Bumbo Venga En parte es una buena estrategia Recibir daño Porque no quería Esta sala de Stanley Esta sala de Stanley No tenía nada Nada como Por así decirlo Destacable Pero vean la cantidad De tonterías Que me acaban de ocurrir Solamente Solamente Porque tomé El buque de blood El buque de blood Es un buen ítem Hablando hipotéticamente Si estás jugando Con otro tipo de personajes Pero con esto en particular Tío Es un asco El sol A ver que ítem me toca Pigan boy Pero que me estás contando Con la estúpida calidad De los ítems Que me están saliendo aquí Está siendo la peor Pero de las peores Calidades de ítems Que te podrías imaginar La luna Tres monedas No tío Que me estás contando Guácala 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 O sea Yo estaba feliz Hasta que perdí Todos mis corazones rojos Eso no mola Bueno No vale de nada Quejarse Lo que importante Es seguir hacia adelante Ya saben La mirada al frente Nunca mires atrás Y tengamos fe De que me van a tocar Mejoras de vida Que ni siquiera Me están tocando Si al menos tocaran Las mejoras de vida Pero no lo están haciendo No tío Yo qué hago con daño base En este lugar Si no puedo dar abrazos Ya perdí mis chances De Stanley Me vuelve a pegar Ese bicho Y me mata Porque es un campeón La bomba son llaves Me da igual No tío Que me estás cantando Adiósito Age of Hearth El Age of Hearth Puede servir Vais Corrar la fortuna Aunque sirva de algo El sol puede servir también Garzón de alma El mago El Joker El Joker Vamos a duplicar el Joker A ver qué toca ahora Uy si yo hago eso Me muero ¿No? Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Necesito vida Necesito vida ¿Qué acabo de hacer? Glonchi está demente Sí Me acabo de hacer una demencia Bueno bastante demente Glonchi está demente De narices Tío Necesitas una mejora de vida Pero ya Necesitas una mejora de vida Pero ya ¿Qué me puede salvar? Una carta de fuerza Una carta de fuerza Me podría salvar Puedo conseguirla a tiempo No estoy seguro No estoy para nada seguro A ver qué hay acá Lágrimas No me sirve de nada Esto puede ser una carta de fuerza Pero no es posible No es posible acceder a ella ¡Ay! 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 Rápido Me morí Fuerza El mundo Adiós mundo cruel Adiós mundo cruel Parece que voy a quedar A medio corazón Bueno pero ¿Por cuánto tiempo? Adiós Y esta es la manera Más ilógica De jugar Tenta en Maggi Sin corazones rojos Pero bueno Si ganamos Así se imaginan ¡Qué locura! No tengo bombas A ver Me compraré esta bomba Tenemos una sala Dado También Que la sala Dado En parte Podría darnos Desde una Forget Me Now O hasta algunas Otras cositas Interesantes ¿No? Pero no estoy seguro Yo si vale la pena Bueno al menos Me ha regresado La bomba Doble Mega Fari Claro Tócate las narices Por si uno no fuera Mucho problema Ahora me toca jugar Intocable De alguna manera No me hace daño O sea Estoy jugando con personajes Que no tienen daño Para empezar Entonces ¿Por qué tomaste Es azufre? No sé Creo que fue un impulso Es un impulso Tomar azufre Cuando estás jugando O sea Tú ves azufre Y tú no eres capaz De negarte a tomarlo Tío Vale Epa Tío Pero es que no puedo hacer Eh Salí el corazón de alma Qué bonito Vale Vamos a intentarlo Una última vez Si ya en esta No sale nada Pues nada Vale Me llevo la lentilla De mamá Me da igual Vámonos Vámonos Esto Y esta vez No me dio una moneda Teletransportadora Qué curioso Normalmente Se intenta una moneda Que teletransporta Bueno Esa sala Aquí no hay nada Más que daño Daño a mi corazón Tío Teníamos hábito de monja Podríamos haber ganado Muy fácilmente De no ser por la avaricia Y no por la avaricia Sin más Sino por el Bocagobblo De las narices Aquel Que nos jugó Unas troleadas Que ni te digo Nos jugó Unas tremendas Troleadas Pero nos bailó Sabrosísimo Tío Adiós Y es que no tenemos Ni una mejora de daño Ni una mejora de vida Todo lo que habíamos conseguido En la sala pasada No sé ni de dónde había salido Creo que de Katsula De hecho Vale Dos porciones de alma Que muy poco Me van a servir ahorita Podemos entrar en la tienda Se imaginan que nos tocase Nueva la vida monja Puede tocar Es un item del pool De la tienda también No solamente del ángel O creo que se volvió Solo del ángel La verdad es que no estoy seguro Lo bueno es que El manotazo de Maggi También tiene el efecto De la lentilla Mamá Lo cual es bastante conveniente La verdad Adiós Y adiós Dos bombas Eso viene muy muy bien Tío Pero esos tirones Adiós Vale Me llevo el corazón de alma Me llevo esto Y nos largamos gente Ya no quiero alpa Ya no quiero nada Yo solamente quiero ir a por Delirium Y ya está Delirium Hola y adiós Se acabó la historia Tío pero que onda Con los tirones Uy es mal rock Otra vez Que genial Estamos de suerte Estamos de buena suerte Vale Nos curamos un poco Vale Entramos acá Así mero estábamos La vez pasada Caedus Caedus no está mal Todos los corazones Se vuelven corazones rojos Y corazones de otras cosas Esos tirones Tío no La verdad es que Si voy a desinstalar El juego hoy Lo voy a desinstalar Y lo voy a volver a instalar Porque ya me tiene cansado Bueno ya saben muchachos Nuestro objetivo Son salas del ángel Las salas del demonio Ya vieron lo mucho Que nos afectan Entre menos corazones rojos Más horrible nos va Y bueno Creo que todos sabemos eso Adiósito Bajamos Acá no hay nada más Que unas arañas Que querían un poco de amor Yo soy Lonchage El tío Lonchage Está dispuesto a darle amor A todos Tú solo pides Y él te lo da Vale Aquí tenemos Lo que sería La sala de jefe Lo cual es genial Vale Fantástico Increíble A ver Que me toca Contra el jefe A ese bicho Este bicho no está mal Vieron lo rápido Que pereció Así es como debería ser Toda la vida Cápsulas Ya saben que Tenemos que ignorar Las salas de Stanley No se dejen caer Por la tentación Y líbranos del mal Amén ¿Por qué Lonchas? Porque necesitamos Salas del ángel Las salas del ángel Son la top quality Top priority Para nosotros ahora mismo Vale Ahora nos tocaría Nos tocaría Nos tocaría Esta sala Perfecto Esto es lo que está buscando Vale Supuestamente hemos perdido Salas del ángel Pero no entiendo En qué incurre Los enamorados Eso es muy conveniente Vale ¿Qué tenemos acá? Suspik Vale Otra vez tú Adiós Ok Vamos a esperar Que estos bichos Se desbloqueen Vale Perfecto Ahora Nos acercamos aquí Le damos todo el daño De la vida Y le decimos adiós No estuvo mal ¿Verdad? Caedus está funcionando En cierta medida ya Pero bueno Tampoco es que sea algo Que tú digas Diferenciador Adiós 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 Tú solo inviste con Maggi Todo lo que encuentres Y ya está Ya ganas Esta es la razón De ser de este personaje Es un personaje Para jugar sin mente Pero siempre y cuando Tengas las maneras De recuperarte ¿No? Vale Fue de que quiste La sala secreta Por cierto Pues no estuvo Eso acabo de subir de precio Me acabo de dar cuenta Cómo lo hizo No me engaña el juego Acabo de ver Cómo estuvo de precio Estaba en dos monedas Y pasó a tres Vale Esa es la secreta acá No Por último aquí Curioso No está en los lugares Más obvios Que podría haber estado Ah No molestes Que está aquí Bueno Este no es el mejor De los lugares Pero podría estar Y sí estuvo Vale Tenemos Un Un Keeper Con Creo que eso es Un anime Esa apariencia Que tienen ahí Es de un anime Vale Nos largamos muchachos Ahora Hemos asegurado Nuestras salas del ángel Las salas del ángel Nos van a permitir Pues conseguir Más corazones Que es lo importante Con este personaje A ver Hago esto Sí Sé que acabo de perder Mi Probabilidad de curarme Pero tampoco está mal Porque hemos conseguido Mucho dinero a cambio Vale Acá hay que hacer las cosas Con calma Corazoncito Corazoncito Vale Cofrecito Bomba Magimoshi ¿Te imaginas? Menos alcance Bueno Bueno No importa El menos alcance No importa en absoluto Lo único que me gustaría Es no perder velocidad Si me lo permites Adiós Venga Adiósito Perfecto Perfecto Muchachos Volvemos a tener La vida completa Que es lo que nos interesaba A la larga En los siete lágrimas Pues supongo que está bien Wow ¿Se vieron cuenta De esa embestida? Esas embestidas Me han vencido Tantas veces En el pasado Porque de la nada Va hacia ti el bicho O sea No perdona Él no perdona Él simplemente va Y te ataca Vale Subimos Subimos Vamos a la izquierda Vale Genial Más izquierda Con cuidadito Dijo el emochito Entramos acá De gratis Bueno de gratis No Actuizadas Eso es un efecto De Icarus Yo no juego con Icarus Nunca he jugado con Icarus Bueno si he jugado con Icarus Y no me gusta un poco No me gusta tanto La mecánica de él Eso de que Se devuelva al inicio De la sala Cuando recibe daño Me parece molesto Y ahí Kofleger Oye Los abrazos Se volverán eléctricos Nah Lo dudo ¿Verdad? Pero si lo hiciese Sería muy increíble Adiós Venga Nos curamos Con el Junker Porque ya era Justo necesario Venga Oye Si son eléctricos Los abrazos Es que no logro Darme cuenta No logro darme cuenta Del todo ¿Qué tenemos acá? El pico de Minecraft Oye Las tiendas Están saliendo Muy cacas En parte Quizás serás Que se está vengando Oh por cierto El Jacob Fleder Puede transmitir Los efectos de lágrimas Como en este caso La lentilla de mamá Y eso es muy roto Venga Venga John Hever Y adiós Leche de Baphomet Bueno no está mal Porque es una mejora de vida Pero realmente no me gusta La parte de los efectos aleatorios Porque pueden llegar a ser Muy destructivos Y negativos para nosotros Vamos a movernos Hacia la sala Posiblemente Secreta Que puede que esté aquí Creo que lo apunté muy lejos En todo caso Pues Vamos a comprobarlo ahora Vale Ahí no podía verse La secreta Es que quiero ir A lo que sería El pecado capital ¿Por qué Donchi? Bueno porque con el pecado capital Puede que tengamos Algo de suerte Y consigamos una mejora de vida Por ejemplo Si tenemos a Glutoni En este caso fue de orgullo Pero bueno Algunos materiales Si nos ha dado ¿No? Nos largamos Ahora si que si Ya no hay más nada Que hacer en esta sala Tenemos una runa Ah esa es la runa Del Icarus Buacala Vale Y también creo que sea Donde puede estar La sala super secreta Creo Pero creer no es saber ¿Vale? Creer simplemente Es una posibilidad Vale Me han regresado las bombas Vaya maravilla Vaya maravilla el amor hermoso Me ha dado buena Buen, 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 buen dinero Me gustaría simplemente Ahora mismo conseguir Un poquitín Un poquitín, un poquitín De lo que sería Ítens de baterías ¿No? Sería esencial O genial Más bien Nos llenamos los corazones Como Dios manda Y nos largamos A ver La leche Afomet Nos puede dar el efecto Del hábito de monja Pero es muy raro Así como nos puede dar El efecto De lo que sería Muchachos A ver Ya luego Les comento A la madre Dado número 20 Dado número 8 Y este dado Puede ser interesante Llevárselo Damos una mejora de vida Ahí está Para mí no es un ¡Uah! Para todo lo contrario Ahora ya tenemos Aca arriba Pofre Un corazoncitos De alma Vamos a irnos Al jefe primero Y luego pensamos En otras cosas ¿No? Vale Utilizamos esto ¿Por qué hiciste eso? Pues para utilizar El dedo número 7 No hay necesidad Uy, ¿qué es eso? No quiero No quiero Esas cosas Vale Bajamos Nos curamos En la medida De lo posible Adiósito Uy, acá hay otro De estos A ver Con cuidado No quiero que se muera Demonios Dicho y hecho ¿Verdad? ¿Por qué no querés Que se muriese Lonchi? Bueno Porque él nos podría Haber dado Otra mejora de vida Ya sabemos Que entre más Mejorete vida Mejor Con este personaje Como dicen Por ahí Los amigos Que saben Hablar muy bien El español Más mejor Vale Nos movemos Adiósito Bueno Parece que esta partida Va a ser la buena Me acaban de dar Una mini Maggi Tenemos Los Vegars De nuevo Fasters Oh Genial Me gustó eso De que me diera Tres pickups Aleatorios Y fueron muy buenos Además Vale Me llevaré Babyfeb Babyfeb Puede venir Muy bien Y nos largamos Vamos a utilizar El John Heard Oye Jacob Leder Con el tema De la lentilla Es super roto Acá tiene toda la pinta De ser una sala secreta ¿Cómo lo sabes Loncha? Bueno Simplemente La misma La misma cosa Esta me lo está diciendo O sea Es difícil de explicar Vale Es como cuando Tú llevas Tanto jugando Que Ya tú Entiendes cosas Que el juego Te dice El juego Te dice Vas a sufrir O vas a ganar Y ya tú Tú lo aceptas Ya tú sabes Que va a pasar Vale Otra mejora de vida En parte Algunas personas Se enojarían Por lo que consiguieron Yo no Adiós El ermitaño Se puede venir Bueno No No también Adiós Adiósito Gente Una caja Una caja De cosas Es lo que hay Nos vemos Acá dentro La mitra La mitra No me interesa Pero bueno Es algo que existe Y que hay Vale Adiósito Me dieron Bueno Eso puede venir Bien Me llevo esto El bufón Puede también Venir bien No estoy seguro Yo de si quiero Regresar Hasta la sala No estoy seguro Sí Puede que nos toque Un buen ítem Allá Pero la verdad Es que vale la pena No estoy seguro Menos lágrimas Bueno no Ya eso es un llamado A retirarnos Vamos a ir Nos va a llevar El bufón El ermitaño El ermitaño Vendrá bien Vale Es que no quiero perder El corazón eterno Quizás si lo hubiese tomado Antes Pero no fue así Vale Me sorprende Como esto No se ha congelado Todavía Vale Tenemos el jungler Lo cargamos Esto es muy sabroso Ven la cantidad De vida que nota Es básicamente Un full heal Cuando sale Ese tipo de enemigos Vale Adiósito Adiósito Y adiósito Opa Otro 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 Wow En serio No esperé Que me gastase Todas las llaves Para serte sincero Ese ítem Podría matarnos Literalmente Ese ítem Podría ser El peor ítem Posible Para este personaje Y no No lo discutiré Con nadie Vale Ahí no puede haber Sala secreta Necesitamos Una píldora Bombs are key Al menos Vale Me llevo esto Me hacen falta Bombas Cuidado Con todo esto Gente Nice No No quiero hacer eso Sino esto Al contrario Me llevo el mapa Me compro esto Me ha regresado Una llave Me llevo esto La emperatriz Ok Vale Que acabas de hacerlo Hinchas Bueno La verdad La verdad No sé El lucky food Viene muy excelente Eso me hubiera servido Mucho más antes A decir verdad Adiós Adiós Perfecto Vale Una llavecita Si con esta llave No nos abre El megacofre Allá Vaya pésima Mala suerte Que tenemos En la vida Ya le hemos puesto Seis llaves Y aún así No abre Es que quiero Esos dos ítems Ahí está Bueno Dos ítems Realmente no fueron Pero Ok Es lo que hay Al menos No No ha valido la pena No hay nada que justificar La verdad Lo siento muchachos Si ha salido Bastante mal La apuesta Ha salido Supremamente mal Vale Que tenemos por acá Una llavecita Me la llevo Me la llevo de gratis Oye Esos tirones La verdad Es que me fastidian Tanto Que ya Ya no sé Ni que voy a hacer Si no se me Si no se me Si no se me arregla Con la reinstalación De todo La verdad Es que no se caría Yo creo que eso Empezó a pasar Precisamente Cuando hice el cambio De SSD Quizás hubo algún problema En la clonación De archivos No sé Es lo único Que yo sospecho Aunque también El mismo día En el que empecé A tener los problemas Se actualizó El epifany Y desde entonces Pensé que era Problema del epifany Pero tampoco es así Entonces no estoy seguro Ya de nada Adiós Una caca Una caca Arcoiris Eso es sin lugar a duda Los mejores efectos Que podría tocarte Con este personaje Creo que eso De hecho Es un efecto De bozo Si El que spamé La caca Arcoiris Es un efecto De bozo Vale Ahí tenemos Una runa Aparece de Petro 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 Vale La runa de Petro Podría llegar a estar Muy muy bien Por eso Hay que llevarse Adiós 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 Y adiós Vale Esto va a ser Muy sencillo Solo mira esto Ni siquiera Recibí daño Tenemos Sus corazones Se vuelven dorados Todos Oh no No todos Pero hubiera sido genial Holy light Holy light No sé si me vendría bien No la verdad es que Si puede venir muy bien Vale Te voy a hacer El hombre más durado De la vida Holy Holy Light Holy 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 Light Vale Holy light Con Jeff Lethal Viene muy bien A decir verdad Viene muy bien Porque se puede Propagar la Holy light En todas las posibles Direcciones Que te puedas imaginar ¿Vale? Así que no fue una mala adquisición Sé que algunos hubiesen preferido Utilizar la Petro con la llave Pero Vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Nunca está de más Tener a Megastanly asegurado Tejo todo esto Gracias por la llave, me hacen falta La verdad, los efectos de lágrimas suelen ser más fuertes Que las mismísimas estadísticas En cierta medida, ¿no? Y si vas con un buen catálogo de efectos de lágrimas Tú no tienes nada que temer en este juego Una llave dorada Vaya cosa más hermosa y conveniente Oh my goodness Ah, ese fue un efecto de... Eso se va a activar siempre que reciba daño No, no lo va a hacer Parece que la leche de Baphomet no es tan... Tan predestinada como imaginé The Tower No había que desactivar la The Tower de ninguna manera Vale, tenemos un bugger diferente por ahí Está labrada Estos bichos se recuperaron Ok Un bebé hervido Me lo llevo Pues tenemos mejores probabilidades de conseguir cosas Vale, ¿qué tenemos acá? Vale, vamos a utilizar estos buggercitos Ay, disculpenme muchachos Alguien está hablando de mí Y pues me hizo estornudar Eso es una cosa muy curiosa Que se suele decir acá en Colombia Cuando alguien habla de ti Supuestamente te hace estornudar O cuando alguien piensa en ti Vale, también es otra Otra de las cosas que suelen decir Ah, no quiero maquina de coser ¿Para qué? O sea, el dinero está bien Pero hasta ahí Buah, qué locura, ¿eh? Perdón, tenemos dinero Pero no para gastarlo así de la nada No tenemos familiares que hagan la pena Tampoco Efecto Joyful Ese sonido de Joyful Me da un poquito Un poquito de No sé Como una sensación de incomodidad Bastante rara, ¿sabes? Es como Qué raro, tío Vale, ¿qué tenemos acá? Johnny Bravo Tenemos la posibilidad de Magic Moshi Y otra posibilidad de Magic Moshi acá Una posibilidad de Magic Moshi más aquí Y por último Otro Magic Moshi acá Recordad que tenemos el pie de Caín Todas las runas son positivas Bueno, las píldoras Así que pues No hay nada que temer, ¿eh? Oye, esto no es capaz de darle a ellos Vale, ahí se dieron cuenta De un Holy Light propagado Que les mencioné antes Eso es un gusano muy, muy raro Tenemos la llave de mamá Vaya tela En ninguna de estas cosas me gusta Otro bebé ¿Por qué no? El regalo Vale, el regalo El regalo, el regalo, tío El regalo puede venir muy bien Y no te lo niego Y ya saben dónde quiero utilizar yo el regalo, ¿verdad? Vamos a probarlo en la mejor de las posibles salas Ok Se me olvida que todos los cofres se vuelven dorados Con este ítem que tengo yo Otra de dorada Un alma de Delos Vale, tenemos una carta de Petro Una caca No pasa nada, Petro Ay, qué asco, tío No me ha salido nada bueno Vale, Templanza Templanza me da un poco de miedo ¿Por qué te da miedo, Lonchis? Porque Me puede dar ítems que me matan Bueno, adiós a mi alma de Delos Bueno, yo creo que me voy así No hay necesidad de conseguir más dinero La verdad no creo que le demos otro uso Larguémonos, muchachos Adiós Ya ves Explosión en la cara Lo bueno es que hemos conseguido la llave mamá ¿No? La llave mamá puede que nos ayude bastante después ¿Eh? Isaac Acabamos de perder Por poquito, muy poquito Acabamos de perder la carta del diábolo Por muy poquito, gente El tema del Boss Roger Aunque bueno, no tenía ganas de hacerlo Así que de todas maneras da igual Adiós Y adiós La verdad, la verdad, la verdad El Apolloroy no puede servir más, ¿sabes? ¿Por qué Lonchis? Bueno El daño El daño con Magi, como les digo No es tan relevante A la larga Es más como la probabilidad de sobrevivir Lo que te hace sobrevivir Bueno, ganar este juego Bueno, acá ahora hay un pequeño problema Y es que los enemigos nos hacen un corazón entero de daño Soluciones para eso de Wayfair Podemos conseguirlo, hombre, pues Con algo de suerte Adiós Con algo de suerte, sí Pero las probabilidades son igual de bajas que nulas Adiós Y además con este poquito de daño que tenemos ahora Tengo un poco de miedo, ¿eh? A la madre Vamos a hacer Otiza Bombas Bueno, al menos creo que tenemos una manera de hacer un one shot a los jefes Se dieron cuenta como un Holy Light ni siquiera pudo vencer a uno de ellos Vale, cae acá abajo Dos, tres, cuatro Guau, qué montón de Holy Lights, ¿eh? Abajito Y tenemos el jefe Genial Es importante haber llegado inmediato a él, ¿eh? Nets Vale, utilizamos esto Nos metemos en la sala super secreta Cofre, antes de que se desaparezca No sé qué es eso, pero me lo llevo Tengo los efectos del retribucio en mis lágrimas Yo solamente sé que tengo más efectos de lágrimas y yo los aprovecho, ¿no? Ok, todas estas cosas se están volviendo familiares míos No sé la mitad de las cosas que están pasando en la pantalla, ¿eh? Pero supongamos que salió todo genial, ¿eh? Sala de Stanley En estas alturas de la vida Sala de Stanley No, vaya caca Vale, larguémonos 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 Vale Eh, ya creo que es donde está el jefe Orgullo No sé qué efectos de lágrimas se están activando, la verdad, pero Uno tiene que aprovechar Más suerte Eso viene muy excelente para todos los efectos Nos metemos por acá ¿Qué es eso, tío? Qué raro es ese bicho Solamente me dieron ganas de explotarlo porque era raro Tomamos un pequeño atajo Eso es lo que mejoraba a los enemigos ¿Qué hace? Me gusta que tengo como una lágrima que hace que los enemigos se hagan mis aliados O sea, la verdad, eso viene muy bien A ver, cuidado, te vas a morir por acá, Goblin Vale, con Víldora Puerta Larguémonos Yo creo que con los efectos de lágrimas que tenemos actualmente tenemos grandes chances de ganar Tenemos el alma de Caín Eso viene muy bien porque nos puede proporcionar la entrada a la sala roja Y vamos a intentar utilizarlo aquí Vale, adiós, adiós Y adiós A ver qué tenemos Dame algo Nada Me dieron host Porque los host son bonitos Claramente no No te sé el sarcasmo, ¿vale? Y aquí no me dan nada tampoco Un copre Con más llaves Yo no necesito más llaves Más alcance Ok Me da bastante igual, la verdad Adiós Media moneda Vale, perfecto No sé seguro yo si debería ir a por Goshi, ¿eh? Pero creo que no hay de otra Invisamos esto Sala del ángel, por favor Dame lo que necesito No sé qué es eso Pero no me sirve de nada Bueno, vámonos a Goshi, ¿no? Que igualmente nos tocará por Delirium Y esta es la manera asegurada de ir a Delirium Vale, dame lo que necesito, please No me das nada de lo que necesito, tío Bueno, los mejoro todos En la manera posible Dono al resto de cosas Porque la verdad es que la máquina de donaciones También está pidiendo un poco de auxilio Far mine Eso puede venir muy, muy bien Si consigo algo como Kamikaze Ya la hicimos No sé, pero me acaban de dar dos Tier 4 De la nada Muy excelentes Que es esto Un E-Wars, además Ok, ok, ok Algo de daño Una Píldora de Petro No me sirve nada de eso Ok, que tenemos acá E-Wars Esto es Más velocidad Uy, como bajó la luz, tío A ver un momento ¿Qué está pasando? Listo, regresé Eso fue muy raro, ¿saben? A mí me da mucho miedo la electricidad Porque me ha quemado Bueno, ha dañado varios electrodomésticos De mi querido De mi querido orgullo, ¿no? Por ejemplo Gracias a eso He perdido una consola Play 4 Bueno, se me dañó una vez Vamos a utilizar esto Antes de seguir hablando También se me dañó Una de mis Nintendo Switch Porque yo tengo varias Pero no por gusto Sino porque Claramente se han dañado Y me tocó comprar un par Porque es de mis consolas favoritas A ver, cambio 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 Oye, eso puede venir muy bien De hecho Venga Tenemos Recordar que tenemos Pyromaniac Eso puede ser una forma De curarnos muy interesante Utilizo esto Me llevo la Píldora a esta Y nos largamos, gente Actigamos Joy Y a darle caña Con los efectos de lágrima Los efectos de lágrima Vendrán bien Recordar que las bombas Nos curan Así que da igual Si nos empiezan a atacar Las bombas Vale Así, verdad Si ganamos Va a ser netamente suerte Bueno, suerte no Pero sí Causal de los efectos de lágrima Porque la verdad Es que no tenemos nada Adicionalmente Tener un doble Godfly Mejorado con BFF Tampoco se queda atrás En las ayudas Godfly es un excelente protector Pero en todo sentido La palabra Vean como evita Que nos ataquen Una cosa que hay que Estar haciendo constantemente Es soltar La lágrima de disparo Porque así Cada vez que Mister 2 Solamente se activa Cuando tú dejas De presionar el disparo ¿No? O sea Yo tengo que dejar De hacer el disparo Continuo una vez Para que este se active Si yo no lo paro De hacer Nunca va a ocurrir ¿No? Creo que nos hemos vuelto Inmortales Porque hay un montón Como de mini Spider mods En el suelo Tío La verdad es que no lo sé Pero bueno Estoy bastante contento Del DPS Que tenemos actualmente Hemos perdido Una de nuestras Godfly Pero tampoco Me importa mucho Me curo un poco Haber conseguido Pyromaniac Y Mister 2 Ha sido un combo Muy interesante Ay pero que no se me vaya Mi cura Vale Full vida Como Dios manda Con mucho ojo Wow La de defectos de lágrimas Que están ocurriendo Ahora mismo en pantalla Ese pop Está de locos La tema Que este hombre No quiere salir Porque es tremendo Cobarde Vean ese montón De daño continuo Que se está haciendo Loll Loll Que le está haciendo Tanto daño continuo No para Es la bomba esa Algo le está haciendo Tanto daño Que no puede No puede hacer nada Solamente ve un montón De números Atacando ahí Pero bueno Este hombre Gente Ya se murió Que facilito Estuvo facilito Vamos a llevarnos Una píldora de Joey Porque la píldora de Joey Nos funcionó bastante bien Y nos vamos a por Delirium Vale Esto fue de locos Oh si Delirium Y ya con Delirium Acabaríamos el capítulo De hoy Y pues a Tainted Maggi Para empezar con Tainted Judas Vale A ver Claramente Y por claras razones Yo entiendo Que Delirium No va a estar En la esquina De la izquierda Pero Puede haber un jefe Y ya sabemos Que los jefes Nos pueden chetar Y chetarse Nunca viene mal Porque chetarse Es divertido O pues no No hay nada Simplemente Pero La intención Es lo que cuenta Vale Ahora El lío va a ser Adivinar Donde está ese tío Hay un par de lugares Donde podría estar La verdad Vale Gracias por la vida Adiós a todos estos Adiós a este Y a este Acá abajo Pueden haber dos O uno solo Vale Uno solo Aunque no fue el que estaba buscando Vais Adiós Me acaba de dar Un ítem Me acaba de dar un ítem De rango No viene mal Wow Que montón de lag Me están dando Yo no sé en qué momento Empecé a conseguir Tantas mejoras Bueno Esas mejoras Se deben al ping Ese del retribución Que está rotísimo Tío Proporciona una Sinergia más aleatoria Sin sentido Alguno Muy increíbles Adiós Adiós ¿Qué tenemos acá? Vale Acabo de dejar un trinque atrás ¿Verdad? ¿Cuál tenía puesto? Ah la llavecita esta No La llavecita es mucho mejor En nuestro caso Uff Pese a no tener velocidad Lo hicimos bien A ver Móvete 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 gordo Adiós Ese disparo De my reflection Combinado con trisagio Es súper interesante Carta del emperador Lástima que No puedo No puedo tomarlo O sea si puedo Técnicamente hablando Pero No es lo que quiero Vale Vamos a utilizar esto acá Eguas A ver Que tenemos en este crawlspace Por favor Algo genial Un cofre rojo Bueno Como les voy diciendo Cofre rojo Con llave mamá Viene muy bien Así que No hay razones Por las cuales No debamos tomarlas Y vean Como solo Con 4.86 De daño Hemos ganado Tío Es que Ahí tenemos Al papa de Lirium Es que Magui No necesitan Nada para ganar Tío Ella es un personaje Que gana Por solo Sumer resistencia Venga Adiós Adiós Gracias por las personas Vale Vale Eso sí Hay que tener Un poco de cuidado Tampoco nos vamos a confiar mucho Ya tenemos a Lirium A mitad de la vida Bueno Casi a mitad de la vida A un tercio De ella Vale Gente Lol Eso estuvo muy loco Eso estuvo muy muy loco Creo que si no nos hubiese tocado Padromania Hubiésemos perdido Wow Que montón de vida Perdió Lol Tío Camote Me destruirá A Lirium Con eso Eso que hizo Esa transformación De Larry Me encanta Cuando eso ocurre Es una forma Muy extraña Que ocurra Pero cuando ocurre Es muy genial Vale Adiósito Y hemos vencido A Lirium Así es fácil Y así es sencillo Lo siento por la pausa Y bueno gente Espero que hayan disfrutado El video Ya saben que De ser así Dejen su gran me gusta Compartan con sus amigos Suscribir Si no le están Comenten sus ideas Síganme por favor En mis otras redes sociales Que están en la descripción Y nada Seguiré preparando Hipercoagulación No Seguiré preparando Lo que sería Pues el video blog De las cositas Que han pasado En el evento Que les mencioné Vale Ya en el próximo capítulo Empezamos con Dead Zero O lo que sería Teniente Judas Así que sin más nada Que decirles Chao Chao